hola 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 muy buenas a todos qué tal estáis espero que estéis bien hoy os traigo el cuarto ahora sí que lo he dicho bien el cuarto capítulo de alan wake espero que os guste hoy empezamos más concretamente el episodio número 3 llamado rescate y sin más vueltas vamos directamente a ello normal otra carrera vale perfecto anteriormente en alan wake alis ha sido secuestrada alan ayúdame por favor alis hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa solo puedo contárselo a mi agente barry joder barry la matarán es mi mejor amigo y me preocupa que no estés bien del azote el rescate es un manuscrito que en teoría escrito yo y que se hace real ante mí ha pasado tal y como estaba escrito en esa página tan oscuro solo he encontrado páginas sueltas quiero manuscrito entero en dos días se cumple el plazo he encontrado las páginas del señor wake buena chica y cómo demonios pudo hacerse con el manuscrito no lo sé tendrá recursos ya te dije que fuiste duro con ella escucha he encontrado un montón de cosas interesantes mientras investigaba de acuerdo ahora mismo voy acabemos con esto puedo ayudarles me llamo randall soy el dueño estamos buscando a rose la camarera de la cafetería rose sí buena chica quién es usted soy alan wake el escritor oí en la radio que estaba de visita sí le enseñaré su caravana rose es una buena chica nunca se retrasa con el pago del alquiler como iba diciendo al encontrado un montón de cosas raras en el archivo del periódico este lugar es el cojito el cojito el gozún leyendas urbanas hechas ay 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 me choco lo creas o no la mayor parte ocurrió en cauldron ley bueno no se equivoque señor los indios pensaban que el lago era una puerta al inframundo vamos a mirar un poquito el caso es que había una isla hay propiedad de un tío llamado tomas se según algunos artículos que encontré sobre él era un escritor de renom sin embargo aunque busque no encontré ni un solo libro suyo se y era muy aficionado al buceo hasta el punto de que iba a llamar diversa isla el lugar sin embargo el volcán bajo el lago entró en erupción en 1976 se hundió con la isla o sea que la isla en la que estaba en la cabaña en la que hemos estado se hundió hace 30 años WTF cosa más rara o si esto si es increíble estaba ahí por la mañana como si hubiera caído del cielo pero haría falta un tornado para levantar algo de ese tamaño hemos tenido mucha suerte de que no aplastara ninguna caravana vale o sea y tranquilo sabe que hay una embarcación del cielo y dice da una cosa normal sabe en estados unidos normal aquí llueve allí allí llueve barcos esta es la casa la caravana bueno porque la caravana es más que casa no, no, esto no es eh eh perrito perrito rabbit food carne de conejo no es de perrito bueno igual un perrito de conejo hola cojito vamos cojito qué pasimonia hijo mío qué pasimonia venga venga la cosa aún se pone mejor Barbara Jagger se ahogó en Coldron Lake una semana antes eran amantes vale en el pueblo utilizan a Jagger para asustar a los niños la arpía que acecha en la noche cosas así de todos modos al estoy llegando a lo mejor todos estos artículos los escribió Cynthia Weaver he preguntado por ahí y es esa vieja con las bolsas que conociste ¿qué? ¿la señora de las bombillas? puede ir desalineada pero no es nada la que va con con un andelabro de esos en las manos creo que o sea que en esa isla hubo también una historia de amor en una entre una pareja y parece que también desapareció la la chavala o algo yo que sé cosa más rara a ver a ver qué pasa que se pone interesante la cosa venga cojito ay 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 caballero esta es la caravana de Roe ¿puedo preguntarle que quiere de ella? Roe es Merigold solo queremos hablar con ella amigo mira Merigold como la hechicera de The Witcher 2 y el 1 bueno aparentelo hola hola bienvenido a a oh dios señor Wade what the fuck soy tan contenta de recibirlo Rose ¿tiene mi manuscrito? oh oh si si pase por favor madre mía hey esto es muy bueno Rose si el manuscrito lo necesito lo entiendo sé lo que necesita una musa que lo inspire lol lo cago en Barry no tiene nada che eh al al que oh Barry ostia que 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 vaya por las días Viene a por ti bajo la piel de mi bárbara No tengo fuerzas para detenerla Debes encender las luces Pero de ti venir a visitarle Y a su encantadora esposa Debe terminar lo que ha empezado Insisto Debes encender las luces Enciende la bárbara Vuelta al trabajo Tenía una sensación de resaca Solo la furia me hacía continuar Ya no logro diferenciar la realidad del sueño Pero parece que tengo un editor imaginario que me ayuda Es una anciana de luto La llamo Bárbara Jägger Es muy severa Escribo cada vez más deprisa Mi manuscrito tiene muchas correcciones La emoción que me dirá es más agresiva Y cada vez es más suyo y menos mío La luz esa que nos habla Que el hombre, ¿se lleva la voz grave? Se supone que es el marido Que perdió a su mujer en esa isla Hace 30 años ¿Qué? No sé Ella ha trabajado con otro escritor En una situación parecida a la mía Thomas Sein Parece que el género de la narración Va cambiando Se convierte en una historia de terror Estoy cerca Puedo sentirlo Bueno Mira, ahí está Barri Un día Faltaban menos de 12 horas Para ver al secuestrador Lo único que podía hacer Era meter a Barri en el coche Y pensar algo de camino ¿Un juego de esto antes? Uh, qué más rollo Barri estaba inconsciente Pensaba demasiado para llevarlo Venga Venga Venga, don Kio Merezco más dinero Soy tan guapo Vale Bueno La pistola y la linterna habían desaparecido Tenía que encontrar la forma de meter a Barri en el coche lo más rápido posible Al señor Randolph le gustaba Rose Su pequeña sonrisa Cómo conservaba su dulzura a pesar del empeño de la vida por amargarla No era asunto suyo lo que hiciera en la caravana Sin embargo Esos extraños El novelista y el listillo de su compañero No parecían buena gente Llevaban horas allí Cualquier otro día Ella ya estaría durmiendo Cogió el teléfono y llamó a la oficina del sheriff Perfecto Vale Bueno, pues vamos al lío Vamos a ver No tengo linterno No tengo pistola Así que de momento puedo estar más o menos Tranquilo De pecho De pechote Joder con el micro que es que se me baja Por ciento Ahí está Ah mira, una radio Acabo de salir a tomar un poco de aire fresco Sí, bueno Paso Ípicamente Eh, allí hay otro termo de café Vamos a cogerlo Vamos a cogerlo A ver, un segundito El micro Que está dando mucho por culo Que no vea como se cae hoy 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 lo ha dado por KS ¿Sabes? Hay días que le da por no escucharse un carajo Hoy lo ha dado por KS Hoy está hecho para Hecho para contento ¿Qué coño? Ah, estoy buscando más que nada Algunas páginas del manuscrito A ver si hay alguna O lo que veo, no Así que vamos no directamente Allí Ahora lo va a tener Solo Dios sabe lo que le hizo a esa pobre chica ¿Perdona? Soy el agente Nightingale del FBI Arriba esas manos Hemingway Queda detenido Como mueva un músculo Le vacío el cargador en su puta cara Ni se mueva este ¿Qué? ¿Qué hace? Estoy aquí Puto maníaco Me dolía dejar atrás a Barry Pero no pensaba faltar a la cita con el secuestrador Déjelo, señor Wayne Vámonos Eh, eh, eh Que me están siguiendo Corre, corre, corre No, porque diga mucho Corre, corre, corre No va a correr más Pero bueno Tú corre, tú corre Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Que nos quieren matar ya A los policías A los monstruos Y cualquiera ya Vámonos Están ahí arriba Pero vamos Yo creo que no me verán Ahí está ¡Uy! No, no, no Corre, 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 corre Bien, muchachos Los ojos bien abiertos Hostia, coño ¡Eh! ¡Oh, mierda! ¿Dónde está? Vamos, güey, coño ¡Lo he perdido, chicos! ¡Lo he perdido! Pues estáis un poquito ciego, ¿eh? ¿Por qué he pasado por vuestra cara? Venga, bien, bien Ha subido a la primera Una piedra, ¿eh? Esto ya es el logro, ¿no? He visto algo brillando aquí Como lo he imaginado Yo lo he imaginado Uy, me he hecho contra los árboles Vamos, vamos, vamos Mira, mira Se ha ido ¡Vamos! ¡Hay que cortarle el paso! Imagina, Manupito La presencia oscura duerme Durante décadas La oscuridad que albergaba La piel de Bárbara Jägger Durmió inquieta En la oscuridad De su hogar y prisión Estaba hambrienta Dolorida Soñaba con las noches de gloria Cuando los versos del poeta La invocaron Desde las profundidades Para gustar del poder Y la libertad Durante un instante Efímero y terrible Las estrellas del rock La despertaron de nuevo De su profundo sueño Cuando percibió Al escritor en el transbordador Abrió los ojos Muy bien Joder Ya empezamos Vamos con las cosas raras ¡Yu! ¡Poño! ¡Hostia! ¿Perdona? ¡Qué dice! ¡Qué dice! ¡Mira que llega! Vamos a uno de aquí Estos cagando leche ¡Vamos! ¡Hostia! Vale, vale Vámonos Vámonos de aquí ya Cagando leche Madre mía Porque madre mía Porque madre mía Porque madre mía ¡Joder! Están allá abajo Si yo estoy arriba Vamos a estar un poco Hace muy complicado Capaz Descansa un poquito Joder Joder No me joda El horror estaba en todas partes Rodeándome Los policías No podían hacer nada Iban tras un escritor No tras un monstruo Vale Poquita poco Poquita poco ¿Un helicóptero? ¿A dónde coño? Poquita No, no, no Uff Voy Poquita ¿Qué pasa? O te lo paga No, no, no Otra blanca No, no Hostia Dios Jaja Es mejor dispararme Planca Para Joder Ya corre Vamos para arriba ¿Se puede mirar? ¿Se puede mirar? No, no Sí A ver Ahí Joder Vámonos de aquí No vayas Que me amareis cargo ahí en la cara Deja, deja Ah, mira Es un teléfono de café Vale Vamos a ver Chulo Quiero dar la vuelta Me cago en Dios He trabajito ¿Cómo van a poner resistencia? Si uno está realmente desmayado y el otro y la otra a mona Siéntate y dame eso ¿Qué? Mira, me va a subir la silla Que si un malote Bueno, vale Vámonos de aquí ya, ¿no? Yo paso ya de esto ya Muy bien Vamos rapidito Por aquí A ver Imaginé que la torre de radiodifusión que se alzaba a lo lejos era de la emisora local Main parecía decente Quizás pudiera indicarme cómo llegar a la mina de carbón Mina de carbón Perdón Sombras antinaturales se acerraban a la puerta La oscuridad que me perseguía trataba de detener Vale, vale, vale Vale Acaba de aprender la lección O sea, ahora los objetos que son como Hostel Gay, ¿o qué? Pese a agarrar Eh El foco no tenía electricidad Venga, bien Anda, mira A mí Ah, venga, pues aquí Ya está Aquí se activa la electricidad Que había toda, ¿no? Hostia, hostia Manquísimo Venga, listo Vamos Eh No, vale Ahí está el foco, vale Ok Ok Vale, vale, vale O sea, que se destruyen igual que los tíos, ¿no? Con luz Tampoco era muy difícil de intuir Saber Saber Para abajo Uy Coño, pensaba que me caí por el agujero de las cargas Excuse me Oh, 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 oh Linterna, linterna, linterna Linterna, hostia Del carajo Ya estamos nuestras arrocitas Pongo que con que quite una Después no gasto tampoco Granada de iluminación No, no la voy a coger O sea, no la voy a gastar Venga, venga Oh, venga Ahí va una Vaya petardazo Petardazo Por aquí ¿Vale? No, 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 no No Uff No Adiós, 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 adiós Adiós No Fuera, 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 fuera Vaya petardazo Vale guay Es para allá Cuidado una filita ¿Qué piensas, Mim? What the fuck? Ahí va Ahí va Gol No No Quita No, no, no No, no, no Guau Venga Uff Este ve, coño Quita, quita Bicho, 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 bicho Uff Vaya Ahí va A todos los Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Una pistola, algo La pistola Ah no, no es más granada Bueno, está bien Por aquí Uff, hola No es más nadie No. Guay Uy, uy darauf Uy, me la llevo Uy, que me la llevo Uy, que me la llevo Vámonos No Corre Hostia Adiós Hostia Por vaya ya, venga Que madre mía, lo que estamos pasando ahora Que pasa, que pasa, que pasa Quita No Uff Por aquí Esperaba que Mane me pudiese dejar un coche para ir a la mina Radio Station Hola Lorna, que nos quieres contar? Ah mira, este es el tío que nos encontramos al principio de todo el juego en la barca, que trabajaba en una radio A ver si nos puede ayudar, no que se Bueno, puedo entrar en el coche Un maletero o algo o no Bueno, pues vamos para adentro Descansa un poquito Vale, guay Estabas aquí, no? Bien, muchas gracias por tu compasivo punto de vista Eh, aquí estoy Ah, esto sí que es una sorpresa El famoso escritor Alan Wake acaba de entrar Abreme la puerta, que me están siguiendo unos chicos con unas hachas muy grandes Abreme Me ha abierto con la mente WTF Hostia puta Ah, me alegro de que haya encontrado tiempo para esto Si, no precisamente el tiempo que tu piensas Ya no tiene a donde ir Don Brown, para que se de me Don Brown Calma todo el mundo Baje la pistola, todos somos amigos, ¿no? Cálmese Nightingale, lo tenemos Madre... ¿Qué coño? ¿Qué coño le pasa? Hay civiles ahí dentro Ah Joder Lovecraft de pacotilla Me había caído por tantos barrancos que rozaba lo ridículo Es lo que tiene llamar a una novela de sudden stop Tal vez había sido una suerte no haber podido contarle a Mane a dónde iba Debía despistar al... Nightingale observó el oscuro bosque a través de la ventana rota del estudio Se dio la vuelta con intención de marcharse Pero Mane lo agarró del brazo Joven, casi me hiere Uno no va pegando tiros de esta forma por ahí ¿Qué le sucede? Nightingale se soltó y se fue Su cara reflejaba el rubor de rabia y humillación Vale Uff, tiramos Voy a encontrar cómo llegar a la mina Eh, vengadita Eh, yo me iba a seguir quedando con la... Con la granada Que la granada me tengo unos bimbazos, que madre mía Lo que sí que quiero ya es una... Una pistola o... ¡Hostia! ¡No! ¡Hostia! Venga ya, por si yo, tranquilidad ¡Oh, eh! ¡Vam! ¡Eh, eh, eh! Aquí te hayas revolver Ahí te hayas revolver ya Bien, 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 bien Está la cosa mejor Ahora no Ahora soy yo el que os coche Adiós No voy a gastar muchas más Porque me parece que no es que vaya a haber muchas por todo el mapa, la verdad No había ningún motivo razonable para que hubiese luces de obra en ese lugar Parecía que las hubiesen dejado para que alguien como yo les diera uso Sí, bueno, tú sabes La que se da monta aquí es poca Eh, eh En la luz puede ser irlos Muy bien Oh, oh, oh Oh, oh Oh, sí, nena Oh, vaya entera No, ostia Esto era, bicho Eh, que condio Oh Black Voy a correr contigo ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Vale, vale, vale Pues sigamos Yo de alto encendido, por si acaso Me fío un pelo Ahí Vamos a coger la pistola mientras Pues si sale uno con una pistola Va, qué chuta Esto Eh, aquí he visto una página de manuscritos barco brillando Míralos, ahí está Sara se fiaba de sus instintos Y sus instintos le decían que el agente Nightingale era un gilipollas Apestaba Y no era solo por la bebida barata Era la forma en que mostraba su placa y su cargo La forma de mirar cuando buscaba respuestas ¿Dónde estaba Alan Wake? ¿Qué era eso del accidente? ¿Dónde estaba su esposa? Y sobre todo ¿Por qué lo dejó irse? Él no respondería a sus preguntas Asunto federal Era todo lo que tenía que decir Un gilipollas, vamos Hecho y derecho Vamos a ver ¡Uy! Coño ¡Eh! ¡Recogiendo! Ah, bueno, un tren Difícilmente va a recoger Vamos a ver qué tenemos aquí ¡Oh! 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 Esto es todo es mío Solo mío El móvil El iPhone A ver Es el hombre más que estaludo que conozco ¡Alice! ¡Alice! ¿Ale? Alan Tengo mucho miedo Me tiene a oscuras Por favor, ayuda Cuando te miro, John, no eres tú ¿Cómo? Otra cosa Que me mira por tus ojos ¡Alice! ¡Estoy aquí! La cobertura era terrible Pero no había sido lo único malo de la llamada Su voz sonaba... Mal Pero al menos me había llamado Perdona, o sea ¿Qué está con...? ¿Te ha dicho algo de que eso es como yo Pero con otro ojo? No, eso es más raro, tío La tubería se soltó sola de la estructura de acero del puente Envuelta en la oscuridad Flotaba en mitad del aire Retorciéndose con espasmos Al principio Me costó comprender qué estaba mirando Daba bandazos hacia mí con una gran fuerza Me aparté de su camino Casi nada Cuando enfoqué la linterna hacia ella Se agitó con una furia oscura Antes de volver a abalanzarse sobre mí Muy bien Aquí hay como unas pinturas en los árboles A ver si nos llevan hacia una cajita de municiones O algo por el estilo Que la verdad ya va haciendo falta Escucho respirar, joder Me pone nerviosa Y no soy yo, ahí como en el segundo vídeo No soy yo, precisamente Estoy a tope de esto Munición de esto Oh, mire, mire, mire Pero es que escucho respirar, joder Hola Espera, espera Escopeta en mano Hijo de puta Hijo de puta Venga, chavales Os tengo ya controladitos Os tengo controlados Eso sí, voy a recargar las cosas Que no quiero empezar a Que me metan hachazos por el culo Que ya tengo una raja Madre mía, chulo Como estoy Follow Follow Vamos a ver Vale Guay Coño Que dice, que dice No, 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 que ya estoy bien No Tía No Venga Que ya me tienen manía hasta las paredes Los objetos Coño Ah, ya sé lo que voy a hacer Tengo las granadas Iluminarias De esas También llamadas granadas Cegadoras Pero bueno, tú sabes Este hueco la ponen Iluminarias Por lo de Vale Esquivo Ahí estamos Ahora se cae esto ¿Por qué? ¿Por qué? Coño Changa 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 Ay, chavo Vámonos Coño Oh No, no, no Uff Venga Me voy, me voy ¿Qué dice? ¿Qué dice? Joder Venga Hostia En las petulantes narices En las petulantes narices Petulantes En su esencia Ese gilipollas pensaba Que iba a obedecerle Se me había acabado la compasión También el sentimiento de culpa Al menos para con él Me tomé un momento Para degustar sus gritos Apuesto a que estaba sonriendo La presencia oscura Estaba en la casa conmigo ¿Cómo? Estupendo Vamos por arriba Cuando era adolescente Y empezaba a interesarme Por la escritura Stephen King había sido Una fuente de inspiración Para mí Pensaba en todos Los objetos inanimados Que habían cobrado vida En sus libros Nadie está nunca Salvo de una buena historia De terror Y menos el protagonista Por eso son divertidas Esta no lo era tanto La oscuridad Podía poseerlo todo Y se estaba acercando Y el protagonista Eres tú Que también Que eso también Influye bastante Ahí estamos Bueno, vamos a ver Vamos a coger termo Antes de nada Cafelito, cafelito Para que no se ponga Como le dije en otro capítulo Que se ponga como Hiperactivo Hiperactivo Bueno Vamos a dejar esto abierto Por si tenemos que venir Ah bueno No lo cojo ya Estoy al máximo De eso Ahí está Ah ya decía Yo digo Que fácil Carajo Vamos a ver Placa Ahí está Tengo No tengo Vale hijo mío Ven 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 Vení 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 Coño que me dará Joder Ay chavo Uff No, no, no Quito Quito Cómete esto Coño Eh Oh 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 In your boss Ok Vámonos Hola Uy Hombre Que tal Bien Amiguito Reparto Cayet Hostia Recarga 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 Que no tenía Casi ni vida Que reparto galletas Sí, 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 sí Me la reparten a mí ¿Sabes? A ver Nada por aquí Vale Con la luz puedes herirle Ya lo sé Como si no nos supiera ya Estas alturas del juego ¿Sabes? Esto Vale Estupendo Estupendo Esto nada más ¿Una tele? Ah bueno, sí Estas son Las historias esas raras Que hay Pero Vamos a seguir jugando No sé No tengo tampoco Tampoco quiero tirarme dos horas Viendo eso Aunque me gustaría La oscuridad se levantó hacia mí Arrastrando todo cuanto no estaba pegado al suelo Hacia sus profundidades Tirándome de la ropa Vi la bengala que había dejado el secuestrador Y me lancé hacia ella Al notar que mis pies tocaban el aire La oscuridad me abrazó con la fuerza de un tornado Conseguí encender la bengala La oscuridad rugió y me expulsó Caí hacia las aguas oscuras del lago Que se extendían abajo A lo lejos Interesante A ver Coño Ya, vale Ya, me han quitado la estrellada aún Ah Que bien, ¿no? Perdón, eh Venga Hostia No O sea, como un boss Voy a ocuparme antes De los chiquititos No Venga, no No Bueno No Quítate, quieta, 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 quieta Que bicho Y yo, venga ya Para ir de combo me han hecho, me han hecho un combo Eso no vale Venga ya, por Dios Hostia Vamos, vamos, vamos No, 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 no Vamos a intentar Deadwindland Y ven la para atrás y todo, cabrón Vamos, fuera, fuera, fuera Vale, 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 vale Ahora que se pone algo interesante, chicos Chiquitines, en el barca, chicos Hala, para tu casa Tranquilo Tranquilo Que tu te libra Que tu la vas a chupar Pero bien Te lo dije Hombre, cargado Madre mía Eso es Para allá hay más munición, creo, ¿no? Mira eso, míralo, ahí está Míralo, míralo Ahí Vale A ver Ah, mira, unas pilas Vamos a cogerlas Antes de nada Perfecto Vamos a mirar Antes de nada Nunca me había alegrado tanto de ver el amanecer Tenía que llegar a la mina de carbón en un par de horas La mina de carbón no quedaba lejos Segundito, chicos Hoy me reuniría con el secuestrador y me entregaría a Alice No le iba a dejar elección Quien se ahoga se aferra a un clavo ardiendo Es que un mí me está llamando por teléfono Vale Bueno, pues nada Lo vamos a dejar aquí Justo aquí Antes de entrar en la mina de carbón Por lo menos está amaneciendo Quiera que no Pues una alegría Sobre todo para este juego, ¿no? Amanecer la hostia Así que nada Espero que os haya gustado Dentro de muy poco Tendréis el quinto capítulo O mejor dicho La segunda mitad Del episodio 3 De Alan Wake Y bueno Espero que os haya gustado Espero veros en el próximo vídeo Comentar Like favoritos si os gustó Y nos vemos en la próxima Cuidaos Y nos vemos en el próximo vídeo